no tener carro y venir a florida es una decisión que quizás me arrepiente un poco y la pregunta se cae de madura por qué es tan malo el sistema de transporte puedo decir de florida de transporte público estamos en el tren, Deerfield Beach Station, vamos a tomar el tren a Fort Lauderdale, tiene tren el Uber es la salvación, quise tomar transporte público desde el Airbnb hasta la estación de tren 50 minutos, en auto 7 no mucha gente te habla de que florida tiene un tren y es barato, se llama el tri-rail o tri-rail como quieran decirle y me estoy yendo desde Boca Raton a Fort Lauderdale que es como media hora por 5 dólares el tren es espacioso, casi siempre está vacío y va bastante rápido la verdad así que no siempre te tienes que quedar en Miami, te puedes quedar en ciudades aledañas recorre desde Miami hasta Mangonia Beach, 130 kilómetros cerca de la costa he llegado a Fort Lauderdale de la estación y no sé, de aquí no me aparece cómo llegar a la ciudad miren esto, el bus que conectaba de aquí hacia la ciudad parece que no está corriendo así que puedo tomar un Uber gratis, no sé de cuándo se verá esta información pero tengo que usar ese link increíble, te dan 15 dólares de voucher porque el conector ya no funciona para ir a la ciudad y me ha costado 10 así que tengo todavía 5 dólares para volver o para ir al aeropuerto nadie me había contado esto ¿eh? 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 gracias huracanes ¿cuál huracán le tocó a usted? comenzó a llover ¿eh? ¡ah! tenemos que buscar refugio florida fue nombrado en el día que fue por primera vez visto abril, el 2 de abril del 1513 por el explorador español Ponce de León que lo llamó la Florida en honor a la Pascua Florida que es la festividad española de las flores, Semana Santa o Pascua y San Agustín que fue ocupado por los europeos en 1565, que en 1565 es comúnmente llamado la ciudad más antigua de todo Estados Unidos 1565 Florida tiene la ciudad más antigua de todo Estados Unidos y es que el clima de Nueva York es loco, el clima de acá creo que es peor aunque no es frío, acá no puedes creerle, se los juro, no puedes creerle especialmente en agosto-septiembre que es temporada de lluvia por lo que me han dicho la aplicación del clima acá literalmente tienes que mirar al cielo y si ves una nube negra saber que va a llover si es una nube pequeña, 10-15 minutos, si ya todo el cielo está cubierto pues todo el día estoy en el centro de Fort Lauder Lane miren, ven, pensaban que me había desbajado en Miami palmeras, edificios me paró un poco llover, estoy en el Boulevard La Sola parece que es la calle principal de Fort Lauder Lane está lleno de negocios y de movida y de barrios y restaurantes, está bonito la verdad quería conocer más ciudades aparte de Miami Boca Raton, ahora Fort Lauder Lane caminar se hace difícil, ven, ¿saben por qué caminar es difícil? ya estuve en tres ciudades de Florida, o cuatro me parece y caminar es algo que a mí me encanta, es complicado ¿por qué? miren esta cosa que me compré si hay sol, es muy caliente y húmedo para caminar de verdad, yo camino un montón y es complicado y si no hay sol es porque está lloviendo no siempre pero pasa muchas veces creo que esto pues hasta las personas que viven en Florida pueden estar de acuerdo que las ciudades no están construidas para el pedestre, para caminar lo más caminable siempre va a ser el centro aquí ya pueden ver gente, bicicletas, dando vueltas los fines de semana si te gustan las montañas pues Florida no es para ti, es un estado bastante plano, si te gustan los lagartos si, y los bichos grandes, algunos venenosos, cucarachas grandes cuando imaginamos playa en Florida imaginamos directamente Miami o la mayoría de personas que no vive en el estado de Florida lo que me he dado cuenta es que Florida tiene una costa gigante ahora estoy en Fort Lauderdale Beach en las olas y no saben lo bonito que es, está medio loco también pasa al frente en tremenda fiesta, Bill's Mafia Takeover muchísima gente son súper bonitas las playas y acá veo que hay más turista, parece gringo mucho más de hecho Florida tiene más de 1300 kilómetros de playa accesible para el público donde te encuentres en Florida, esto es loco nunca vas a estar más de 93 kilómetros de una playa donde estés en el estado atrás está aquella una tormenta, gigante espero que mi vuelo salga hay una aplicación que se llama Circuit que tiene estos carritos por todos lados que parecen unos carritos de golf que están en las principales ciudades de Florida zonas costeras y te pasean te llevan de un punto A a punto B gratis estos carritos te llevan desde la playa hacia el centro del centro de la playa completamente gratis salvación porque caminar acá hay que aguantarlo en el estado de Florida viven aproximadamente 21 millones de personas en el estado en el estado de Nueva York casi lo mismo 20 millones pero Florida es mucho más grande no mucho, mucho pero más grande que Nueva York Nueva York es denso Florida es espacioso esparcido le estoy honesto por lo de él y me ha encantado es tranquilo pero no tan tranquilo parecido a Miami pero no lo es tiene unas playas lindas también y mucho menos gente muchísimo menos gente o sea si hay gente pero ya me entienden no los que viven en Miami o los que turistean en Miami un bus pidan un deseo un bus ojito eh no quiero que me malinterpreten como a veces lo hacen muchas personas no estoy diciendo que no vayan a Miami solo estoy dando alternativas hay muchas más opciones lo que pasa un poco con Manhattan es mucho más alrededor si se aventuran un poquito fuera de la ruta turística o mega turística en cuanto también es turístico pero no tan mega estoy en el la estación de buses de Fort Lauderdale a ver estoy esperando el bus para comenzar a tirar para el aeropuerto y la pregunta se cae de madura ¿por qué es tan malo el sistema de transporte puedo decir de Florida de transporte público no importa a veces Florida y siempre he querido intentar el reto de navegarla en transporte público pero cada vez que vengo me doy cuenta que es menos posible y es que el auto acá es el rey no la bicicleta no el pedestre el auto aquí casi las ciudades están diseñadas para manejar tiene de los restaurantes que puedes manejar pedir la comida y salir todos los restaurantes tienen estacionamiento casi todos los restaurantes están en un boulevard todos conglomerados donde puedes llegar con tu carro entrar a comer y salir casi siempre hay parqueo no hay problema de parqueo en las calles porque la mayoría de departamentos condominios digo la mayoría no todos no en todas las ciudades pero tienen espacio adentro para estacionar hicieron como una comparativa en estados unidos de las de 100 ciudades y la mejor ciudad de florida rankeada posicionada en este estudio era miami en el puesto 51 de 100 en el tema de transporte público el mejor transporte público de florida es el de miami y los que viven en miami saben como es el transporte público en definitivamente el ambiente de los buses no es tan amigable aquí he encontrado una joyita en venir al aeropuerto de fort lauderdale en vez de miami aquí es mucho más tranquilo no hace fila casi al venir y ahora para irme he pasado en dos minutos y estamos como a 30 minutos 40 minutos de miami tengo una obsesión sana con el tema del transporte público en el mundo y es que me gusta saber el por qué de las cosas por qué sucede y por qué florida tiene un transporte tan malo público siempre quiero decir a comienzos del siglo pasado comienzos 1900 con la ciudad hasta que se desarrollaba chicago nueva york ya tenían o estaban pensando en desarrollar su sistema de transporte público masivo florida en ese momento tenía miami que no era muy grande y todo lo demás se consideraban pueblos hace casi 100 años luego llega el auto y ahí fue cuando las ciudades de florida comenzaron a desarrollarse y todo giró alrededor del auto new york comenzó su primer viaje de tren en jueves 27 de octubre de 1904 desde ahí más de 100 años entonces mientras las ciudades del norte noreste de eeuu se construyeron alrededor del transporte público las ciudades de florida se construyeron alrededor del automóvil y también pues que no se puede construir un subterráneo en el suelo de florida o en gran parte porque es pantanoso y no aguantaría ese tipo de construcción y esto es un término que recién yo lo he conocido ahorita y se llama NIMBY o NIMBY que significa no in my backyard cuando comenzaron a tener propuestas de crear un transporte masivo público en florida o en ciudades de florida hay muchos residentes que son NIMBY o sea no construyas en mi pad no quiero que venga gente que no deseada a partes de mi ciudad y mucha gente se comenzó a poner a todos los planes de transporte público masivo aquí en florida y es por eso que hemos terminado en esto hay un auge tremendo ahora de migración hacia muchas ciudades de florida y cada vez el tráfico es peor por lo que se ve y por lo que me cuentan amigos que viven aquí y ahora también es mucho más difícil construir trenes elevados porque tendrías que expropiar a muchas personas o propiedades privadas para poder construir trenes y eso saldría carísimo así que la opción cada vez más se hace más inviable haciendo menos posible el sueño de tener un transporte público en un estado en ciudades con un clima espectacular con playas hermosas con paisajes preciosos con comida rica con huracanes también hay mucho huracán pero se merecen un transporte creo este martes está pronosticado tormenta que parece que se convierte en un huracán en nivel 3 llamado Ian y ustedes no quieren estar acá durante un huracán se pueden quedar atrapados si están viajando internacionalmente y si están viajando domésticamente también y si no tienen amigos acá se vuelve un poco caro así que sepan cuándo es la temporada de huracanes y igual no se puede saber no se puede saber cuándo viene muy difícil y por lo que sé hay lugares que se inundan bastante con el tema de los huracanes tormentas lluvias estamos a el 26% de toda la población de Florida del estado es latino unos 5 millones por ahí yo creo que hay más yo creo que hay más este censo fue el 2020 es interesante porque casi lo mismo en Nueva York que el 27% hay acá gran pío de la ley de la ley hoy 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 hemos vuelto a casa Florida es grande desde lo más sur a lo más norte casi 10 horas manejando hay mucho por ver esta vez pisé Miami por unas horas pero intenté conocer otras cosas que sean interesantes está interesante Seattle Chicago nos faltan más cositas nos vemos pronto sayonara chau